¿Cómo utilizar el color para generar diferentes ambientes en nuestra casa? El color es una herramienta poderosa que va a transformar por completo la atmósfera de un espacio. Así que si quieres generar una atmósfera intencionada para algunas áreas de tu casa, aquí te dejo cómo puedes lograrlo. Tranquilidad en los tonos azules. Si deseas crear un ambiente relajado y sereno, tienes que optar por tonos azules. Desde el azul cielo hasta el azul marino, estos colores van a evocar calma y tranquilidad que van a ser ideales para dormitorios y áreas de descanso. Energía y vitalidad en amarillos y naranjas. Para inyectar energía y alegría en tu casa, apuesta por amarillos y naranjas brillantes. Estos tonos son ideales para ciertas áreas sociales como lo son la sala de estar y el comedor. Elegancia en tonos grises y neutros. Los tonos grises y los tonos neutros son un lienzo perfecto para crear un ambiente elegante y sofisticado. Puedes agregar toques de plata y oro para un toque de lujo adicional. Frescura en tonos verdes. El verde es sinónimo de naturaleza y frescura. Utiliza tonos verdes para traer el aire.